A ver el resumen en el arranque del partido, no y además nos lo aventamos desde la primera entrada para que usted no pierda detalle, el batazo de Gita hacia la banda contraria fue Ramiro Peña y Elizalde la primera oportunidad, pero Soylo Almonte se queda corto al no poder recorrer la distancia y así iba a salir del problema en el segundo episodio, Antonio Lamas sobre Esmil Roger va a conectar este cuadrangular Sí, batazo descomunal de Lamas, se le queda ahí la recta a Rogers y la prende, estaba el equipo de Pericos al frente que por cierto, esto en la tercera entrada, por cierto señor Campos, en este juego se nos acabó el arroz, la maraca y se nos acabó todo Sí, sí, Ramiro Peña conectó el batazo de Gita y Soylo Almonte iba a conectar en el tercer episodio el home run de dos carreras que le daba la delantera al equipo de los sultanes de Monterrey dos carreras por una, en este momento todas las anotaciones habían sido por la vía del cuadrangular Javier Salazar iba a conectar este batazo y el gran fildeo de Guzmán en el Prado de en medio hacía que respirara el conjunto poblano, vendría el cuadrangular de mercado en el capítulo número 5 y el partido se empataba y a partir de ahí, Dani, íbamos a tener un largo trecho sin carreras Sí, me parece que fueron cuatro entradas donde no había absolutamente nada las defensivas luciendo, hacíamos el comentario que se batallaba mucho con el aire aquí Flores, el shortstop que tuvo una jornada impresionante quizá no todas fueron out, pero sí, agarró todo en la sexta, el batazo profundo y luego esta jugada se mete en problemas Pete O'Brien, pero inmediatamente recupera la pelota y lo más impresionante, el tiro que pone hacia la antesala para echar fuera a Gamboa el batazo de hit hacia el jardín de la izquierda los sultanes de Monterrey, iban a intentar, pero Cardona en la sexta, se poncha para dejar la carrera en posición anotadora recordar que este fue o era un partido programado a siete episodios pero terminábamos, después de siete entradas, empatados a dos carreras otra vez, hoy lo al monte, con Jorge Flores venía el infil hit en el capítulo número siete y nos íbamos a extra innings, nada para nadie el batazo de hit de Jorge Flores hacia el jardín central y luego Dani Ortiz conecta el home run que le da la victoria en el episodio número once por todo el jardín central, cuatro carreras por dos adelante los pericos de Puebla en una ventaja que ya no iban a dejar escapar y finalmente me parece que este es el jugador más valioso el batazo importante, si bien todos los cuadrangulares marcaron una pauta, el de Dani Ortiz viene a dar la puntilla simplemente al cierre del partido iba a venir preciado para que con este rolling al campo corto y luego Soilo Almonte que revivía la esperanza metiéndose a base con su imparable número cuatro de la jornada y con esta jugada iba a terminar el partido cuatro por dos, la victoria de los pericos que pegan primero en el arranque de la serie a nombre de todo el equipo técnico camarógrafos, la gente que usted no ve pero que está trabajando muy profesional para todos ustedes le decimos, ganaron los pericos que tenga la mejor de las noches y que la pase, que la pase muy bien